Bueno, primero decirte que efectivamente el fallecimiento de Martelita Alonso, la gobernadora constitucional de Puebla y de Rafael Moreno Valle, exgobernador, senador de la república, es una tragedia humana, una tragedia humana que no debe ocurrir nunca. Nosotros somos personas de buena fe que no deseamos que ocurran este tipo de cosas y lamentamos mucho. Estamos impactados, los poblanos estamos de luto y expresamos nuestras condolencias, nuestra solidaridad y nuestro pésame a familiares, amigos y seres queridos. Y es el momento de eso, de la solidaridad y es el momento de las condolencias, no es el momento de ninguna especulación política. Es lo que quiero decirte y es mi posición al respeto. Te agradezco mucho, Luis Miguel Barbosa, la sobriedad con la cual diriges este mensaje a través de este esfuerzo de noticias. Ya hablaremos después de lo que puede llegar a pasar, por supuesto, pero este no es el momento de, como tú bien dices, de especular políticamente. Claro que sí, Pepe. Yo te agradezco mucho que me hayas pedido una consideración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!